Sin Frontera Pollo, pollo, ¿cuánto quieres por tu pollo, 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 ¿cuánto quieres por tu pollo, 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 pollo? Catalina es una linda muñequita, miren como camina para allá Pero miren como mueve su cadera, así que les cuento de aquello nomás Catalina es una linda muñequita y compra pollo para vender No me importa lo que diga mi vecina, pues es lo que me voy a comer ¿Cuánto quieres por tu pollo, 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 ¿cuánto quieres por tu pollo, 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 pollo? ¿Cuánto quieres por tu pollo, 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 pollo? ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón Catalina es una linda muñequita Miren como camina para allá Pero miren como mueren sus caderas Y que les cuento de aquello nomás Catalina es una linda muñequita Y compra pollo para vender No me importa lo que diga mi vecina Pues es lo que me voy a comer ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón ¿Cuánto quieres por tu pollo bollón? Pollo bollón, pollo bollón Este es el nuevo ritmo del pollo bollón Para que lo bailes con sabrosura ¿Cuánto quieres por tu pollo bollo?